hoy charlamos con víctor montesinos entrenador del unicaja balón mano sin fin muy buenas víctor hola muy buenas qué tal hablando un poco que como es entrenador ya de unicaja balón mano sin fin una temporada dura en la sobal no si una temporada como se esperaba competida muy muy dura muy exigente en la cual pues ya se ha visto que el nivel cada año va subiendo y hemos tenido nosotros el reflejo de lo que es una liga sobal tan competitiva como la de esta temporada lo hablábamos hace poco también con otro entrenador que entrena en cantabria como alejandro mozas y me decía él también que es una quitando igual el barcelona es una liga muy muy igualada no la sobal si así es totalmente ya se ha visto que bueno nosotros pues hemos estado ahí hasta última hora por no descender y le hemos ganado equipos como logroño como león hemos competido con vida soa hemos sacado puntos con con cuenca que se ha metido también ayer en europa y convenidor así que bueno se ve y se demuestra que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y eso es lo bonito que tiene la liga sobal usted ahora ha dejado el balonmano unicaja sin fin para volver a su tierra al balonmano triana no si así es por motivos personales pues decidí volverme a casa mi mujer pues estaba estaba aquí estaba solo allí en santander me han tratado genial como como una familia más y al final pues bueno por algunos motivos pues he tenido que retornar y me uno y me vinculo a al proyecto de balonmano pro intriana sevilla que bueno proyecto bastante ilusionante en aquí en sevilla cerquita cerquita de casa y en el que pues estoy muy muy motivado por empezar hablando un poco de balonmano en general hablando con alejandro mozas él se quedaba también no sé si usted también con los dos partidos de del derbi cántabro tanto en santander y en torra vea por el gran ambiente de balonmano no sí pues hablando a nivel de cantabria es un orgullo el poder el poder estar y competir un derbi de esta categoría en la máxima la máxima liga del balonmano nacional y que veas las gradas llenas y un ambiente pues efectivo de balonmano es algo bastante bastante importante pero bueno yo me quedo me quedo con otros otros momentos de la temporada sinceramente también se habrá dado cuenta del encanto que tiene la albericia que es un pabellón histórico histórico del balonmano no sí por supuesto ya lo he sufrido como como visitante cuando estaba en palma del río y bueno en esta temporada y la anterior pues lo he de la familia del sinfín y es algo muy especial es una pista que respira balonmano por todos los costados y donde donde han pasado los mejores jugadores del mundo que hace este fin de semana se ha visto que yo creo que el balonmano hablando a nivel un poco más nacional que el balonmano español no está tan mal como como se da a entender en los en los medios que hay base para y hay futuro en el balonmano español no claro ya se ha visto no sólo en esta final 4 sino por la selección española en la que pues hemos quedado campeones del mundo campeón de europa hemos tenido podios en olimpiadas al final españa se hacen muchas cosas bien el único problema que tenemos es el económico que que bueno que los jugadores tienen que emigrar pero pero aquí se ha visto también y se le da mucho más valor a nuestra liga cuando jugadores de la talla como ya camalus o bueno o los dos fichajes que que ha tenido que ha tenido nada orilla y bueno su lateral surdo que seleccionó al final son jugadores que marcan mucho la diferencia a nivel mundial a nivel europeo y que llegan a una liga sobal en la que pues donde está todo mucho más trabajado más táctico se busca mucho más las cosquillas a al rival y les ha costado adaptarse para para entrar en la dinámica de esta competición y ahí es el reflejo de de bueno los buenos entrenadores que tenemos en en españa y de los jugadores tan disciplinados y también trabajado desde categorías en serio de calle en nuestro país volviendo un poco al unicaja balón manos sin fin usted ha tenido este año un bloque bastante competitivo mezcla igual de gente con mucha experiencia y gente joven con hambre de querer comerse la pista no si totalmente al final somos el presupuesto más bajo de la categoría y tenemos que mezclar pues la veteranía de jugadores de la casa como olón diego muñiz o bueno ya vemos también a ernesto de la casa porque lleva aquí ya ya muchos años o berto plada barco son jugadores de santander que bueno que si en otras en otras situaciones en otros en otras circunstancias pues en otros equipos pues quizás no hubieran tenido tanta repercusión como lo tienen en el nuestro y son piezas fundamentales con la juventud de los chicos que vienen a estudiar pueden compaginar esos estudios con con el balón mano a al máximo nivel que es por donde bueno más o menos tenemos que que ir vendiendo nosotros el proyecto un jugador que os estaba a sus órdenes y que puede ser admirar que es uno de los más veteranos de la sobal como como lo no si así es para mí ha sido un gran reflejo a nivel de de lo que es el compromiso lo que es un jugador de club que está está para lo que necesite el sinfín un gran capitán ejerciendo con una veteranía ejemplar y para mí ha sido también un apoyo en estas temporadas en santander porque bueno me lo ha puesto todo mucho más fácil ha sido un gran referente para mí bueno me lo llevo ya como un gran amigo pues que ha sido un placer víctor y le deseamos toda la suerte del mundo hay en el balón en el balonmano triana vale muchas gracias el placer ha sido un saludo